Bienvenido a los videotutoriales de www.puntajenacional.cl En esta oportunidad abordaremos el eje temático a álgebra y funciones y en particular la descomposición prima. Los números naturales los podemos dividir en dos grandes grupos los primos y los compuestos. Los primos son aquellos números naturales que son divisibles por uno y por sí mismos y por lo tanto solamente tienen dos divisores. Por otro lado los compuestos son aquellos números que pueden escribirse como multiplicación de dos o más números naturales diferentes de ellos mismos y de uno. Por lo tanto los números compuestos tienen más de dos divisores. Dentro de los primos por ejemplo está el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Hay infinitos primos pero estos son los primeros y todos estos solo son divisibles por uno y por sí mismos. Los compuestos por ejemplo en 4, 8, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 tienen más de un divisor o dicho de otra manera pueden escribirse como multiplicación de varios números naturales diferentes de ellos mismos y de uno. Tomemos algunos de ellos, por ejemplo el 4 lo puedo escribir como 2 por 2 por 2 por 3 21, 3 por 7 y 24, 2 por 2 por 2 por 3 Notemos que al escribir estos números compuestos como multiplicaciones de otros números naturales aparecen siempre entre ellos los números primos. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que todo un número compuesto puede escribirse como multiplicación de números primos. A esto es lo que denominamos como descomposición prima. Podríamos decir que la característica más importante de la descomposición prima es que esta es única para cada número compuesto. Esto quiere decir que cada número compuesto tiene una única manera de escribirse mediante multiplicación de números primos. Por ejemplo, si quisiéramos escribir la descomposición prima de 160 deberíamos pensar entonces que 160 lo puedo escribir primero como 16 por 10 Ahora, 16 lo puedo escribir como 4 al cuadrado 10 lo puedo escribir como 5 por 2 4 es 2 al cuadrado entonces me va a quedar 2 elevado a 4 por 5 por 2 Finalmente si ordeno me va a quedar 2 elevado a 5 por 5 Esa es la descomposición prima de 160 Si ahora quisiéramos descomponer 92 en sus factores primos entonces pensamos que 92 lo puedo escribir como 2 por 46 Ahora, 46 lo puedo escribir como 2 por 23 y 23 es un número primo entonces la descomposición prima va a ser 2 al cuadrado por 23 El número de divisores que tiene un número lo podemos hallar mediante la descomposición prima que tiene este ¿Cómo se obtiene? Se obtiene multiplicando la potencia aumentada en una unidad de cada primo que compone a dicho número Veamos un ejemplo para poder entender lo que estamos diciendo Si quisiéramos saber cuántos divisores tiene 150 lo que debemos realizar es descomponerlo 150 es igual a 2 por 3 por 5 al cuadrado Ahora, lo que estamos proponiendo es que el número de divisores que tiene el número va a ser igual a la multiplicación de las potencias aumentadas en una unidad de cada uno de los primos que compone al número En este caso, las potencias son 1 para el 2 1 para el 3 y 2 para el 5 que son las bases que componen al 150 Entonces, para encontrar cuántos divisores tiene tengo que aumentar en 1 cada uno de esos exponentes Sería 1 más 1 por 1 más 1 por 2 más 1 Entonces, el número de divisores sería 2 por 2 por 3 y eso es 12 150 tiene 12 divisores Veámoslo en otro número En 135, ¿cuántos factores tiene? Que es lo mismo que decir cuántos divisores tiene Son sin 9 135 se escribe como 3 al cubo por 5 Entonces, para encontrar el número de factores o divisores que tiene 135 aumentamos en una unidad el exponente de cada factor primo y sería 3 más 1 y 1 más 1 Multiplicamos estos números y nos va a quedar 4 por 2 que es 8 Entonces, 135 tiene 8 factores u 8 divisores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!